¡Hola! ¿Qué tal chicas? Soy Natalia Sastre y tengo a mi lado a Patricia Barril y quiero contarles todo sobre el maquillaje que le realicé para los CIRIS 2013. Esperemos que disfruten este tutorial tanto como lo disfrutamos nosotras. Bueno, Nati, contanos, ¿qué fue lo que hiciste para arrancar este maquillaje? Lo primero que hicimos, empezar con la piel, una linda piel, una piel iluminada, trabajamos un poco los pómulos y lo que me parecía era resaltar un poco los ojos también junto con los lados. Lo que les quiero enseñar ahora es hacer un ángulo externo, a trabajar la profundidad y mostrarles un poquito de lo que llevó Pati en el maquillaje. Lo primero que vamos a utilizar es una sombra negra. Yo voy a usar un pincelito un poco pequeño también con la zona que vamos a trabajar y vamos a comenzar a trabajar simplemente esta zona que yo ya había marcado. sin firme hasta la mitad del ojo, más de eso no, y tratando de que la sombra no baje. Por ejemplo, hasta aquí no está terminado el trabajo porque tenemos que fumarlo un tiempito. Voy a cambiar de pincel, que necesitamos un pincel con cerdas abiertas, no tiene que ser un pincel cerrado. Voy a empezar a marcar el ojito, bien a la raíz de las pestañas. Y también lo voy a hacer en el párpado inferior, bien a la gordo de las pestañas. Como pensamos mucho también es en tu vestido. Claro, la verdad es que fue mostrarme el vestido y ya necesitábamos si bien trabajar el ojo oscuro, pero llevaba color. Claro, en los años 50, porque ella va a llevar unos labios rojos y en el comienzo iba muy marcado el ojito arriba. Entonces con Paty fuimos trabajando un poquito y le pusimos el ángulo externo en profundidad. Si bien no es de los años 50 trabajar la profundidad con negro, pero si era el marcado de los labios rojos. Entonces nos quedamos con una combinación de los años 50 y un poquito también de lo que a vos te... Algo más actual. Porque además vos tenés un look que te gusta marcar mucho los ojos, pensando mucho en eso y que no se pierda también el color y esa fuerza. Todo ahora lo que ustedes ven es con sombra, ¿verdad? Una sombra clara y una sombra oscura. Diferentes pinceles. Y ahora lo que vamos a trabajar es un delineador en gel. Dura muchísimo, muchas horas en marca, de una sola pasada a más. Eso sí, eso sí. Porque yo tengo el problema que el delineador habitualmente se me corre. Al ratito se me corre. Y ese no se me movió en toda la noche. Y llegaste y estuve cerca, empezamos el mamillaje, más o menos que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y hasta las 2 de la mañana. Vamos a delinear por dentro. Y yo sé que a algunas le da miedito esto. Pero vamos a aplicar más que le prestan y tienen esos valientes. Chicas, recuerden aplicar la máscara de pestaña. Movimiento zig zag y hacia afuera. Estoy usando dos tipos de máscara de pestaña porque tiene un efecto diferente. Ahí está. Perfecto. Agregamos su párpado. Y empezamos a peinar con este cepillito que es muy parecido a los cepillos de máscara de pestaña. Ahí está. Yo ahora le estoy dando una segunda capa porque esta es una máscara genial que no deja en sí tantos brumos. El labial, el que todos preguntan. Este conocido. Estuvo bueno. Estuvo buenísimo porque me sentí todo el que quiero. Estuvo al jugado. Además, no deja el labio seco para nada. Dura mucho. ¿Cuánto te duró el labial? Decirme, a ver, contanos. El labial sí duró bastante. Y duró... Porque comí varias copas. Lo que sí les recomiendo es usar un pincel sí o sí. Porque cuando nos maquillamos los labios, es necesario, con un color tan fuerte, es necesario caer en los detalles. ¿Y eso que me estás poniendo qué es? Es un iluminador precioso. No voy a decir la marca. No lo voy a decir. Pero es esa vez, es esa vez y que me encanta. Lo descubrí, lo descubrí. Lo descubrí. Y nada, hay cositas que uno tiene que usar, llevar sí o sí. ¿Cómo podemos hacer, digamos, para que el maquillaje dure más tiempo? Bueno, primero usar buen maquillaje, buenos productos. Eso es súper importante. Después una piel hidratada, limpia, antes de comenzar todo lo que es el maquillaje, papi. Porque si no tenés la piel limpia, bien hidratada, de nada, sirve, pongas lo que te pongas. Entonces, y trabajar bien los productos. A veces hay correctores que son muy buenos y si los aplican de mala manera, no van a durar. Está bueno. Capaz que el mensaje es arriesgarse un poco y disfrutar y sentirse bien con el maquillaje con la suya. Bueno, espectacular. Espero que les haya gustado, chicas. Un beso muy grande. Un beso. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.